hace poco subí un vídeo mostrando cómo se construye esta plegadora de chapas o láminas entre los comentarios habían varios suscriptores que deseaban saber si podían hacer dobleces a 180 grados como el que se muestra vamos a probar y si no lo hace corregimos eso y hasta ahora vamos bien pero este es el doblez difícil veamos si se puede hacer con esta plegadora creo que el problema lo tengo con este ángulo es muy ancho y no deja acercar la chapa a la cuchilla así que voy a construir una guía nueva para unir estas piezas es necesario fijarlas muy fuerte a una superficie recta para que el calor de la soldadura no las deforme ahora voy a crear una pequeña sercha ésta servirá para que la guía de doblez no se deforme cuando la use marco el centro y hago un doblez de 15 grados se fija todo nuevamente para poder soldar es muy importante que apliquemos soldadura sólo a la viga cuadrada de esa manera no se deformará la guía de doblar ahora fijamos fuertemente a una superficie recta y terminamos de soldar con dos trozos de tubo redondo de 33 centímetros y 2,5 de diámetro hacemos la palanca como se muestra y y comenzamos a desarmar la plegadora para colocar la nueva guía los tornillos de la base no se retiran completamente de igual forma que hicimos con la guía de ángulo colocamos un separador de chapa de 2 milímetros y fijamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ahora si podemos decir que nuestra plegadora hace dobleces hasta 180 grados Y si no has visto como hice esta herramienta, te invito a verlo en este enlace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!